Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes, queridos oyentes. Damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa, Cuidemos a la Familia. Nunca mejor, como siempre digo, en esta época, que estar atento de los niños, de los ancianos, y de todos en general. Tenemos que pensar en estar unidos y tirar para adelante. No dejarnos absorber por el ambiente de tensión que hay, ni nada de esto. Yo les pido a todos que, bueno, está el partido, está bien, es una cosa más, están los precios, suben, bajan. No, bajar no bajan, suben. Pero bueno, para adelante. Gente, argentinos, somos fuertes, tiramos para adelante. Desde acá de la Liga de Amas de Casa, que lo venimos bregando desde el año 56, que fue su creación, y por eso se puso como día del ama de casa el primero de diciembre. Y que se festejó siempre, todos los años, haciendo una misa. Se hacía la catedral en un comienzo, y después, como fueron viniendo personas de distintos credos, decidimos conmemorarlo, pero en otra forma. Reunidos, y tratando de invitar a gente de distintos credos. La pandemia nos cambió muchas cosas, así que lo que hemos hecho esta vez es entrevistar a una de las tantas representantes de la Liga de Amas de Casa. Lo que sí les quiero aclarar a todas, que la Liga de Amas de Casa nunca fue política, ni hizo política, ni tampoco optó por ningún tipo de religión. Son dos cosas que, no que esté prohibido, porque la palabra prohibido en nuestra institución no existe, sino que para no entrar en discusiones, no se habla ni de política ni de religión. Aceptamos todo, estamos abiertos a todo, porque la familia somos todos. Así que, con mucho orgullo, quiero presentar a esta querida gran amiga. Y trabajadora, y de un lugar no fácil, pero ella trabaja hacia adelante, luchando como han hecho todas. Zoraide desde Salta, que ya tiene 102 años, y otras tantas. Las representantes del Chaco, representantes de distintos lugares, que ahora no las voy a mencionar, que de poco a poco las iremos sacando al aire. Yo en el día de hoy les presento a Graciela Gauna, que nos va a explicar todo lo que está haciendo. En momentos difíciles, sí, para todos, pero aparte de su familia, y atender a su familia, puede dar también al otro. Esto nos llena a uno el alma, no olvidemos, que brindarnos también al otro, pensar en el otro, nos da alegría, y nos da fuerza, y nos da energía. Adelante, Facundo, haciéndole la entrevista a Graciela Gauna. Bueno, en este espacio de entrevista, en el programa de la Liga Dama de Casa, hoy estamos con la presidenta de la regional Formosa, la Liga Dama de Casa. Estamos con Graciela Gauna. ¿Cómo estás, Graciela? Y buenas tardes ya para nosotros, no sé para ustedes, pero un saludo para todos. Y aquí estoy trabajando, como siempre, poniéndole el cuerpo, digamos, a toda esta situación, porque realmente nosotros lo único que hacemos es dedicarnos a trabajar. y justamente ahora estaba con una afiliada que me está pidiendo trabajo y nosotros tenemos una bolsa también de trabajo. Sí, sí, sé que son una regional muy activa, con talleres, con formación laboral y demás. Sí, y ahora estamos organizando todo para hacer los pan dulce, como siempre hacemos todos los años, pan dulces artesanales, budines artesanales, porque ya obliga la fiesta. Estamos coordinando todo ese trabajo en las distintas sedes, porque realmente tenemos sedes. O sea, nuestra sede central está en Capital y después tenemos las distintas sedes en los barrios y llegamos hasta Clorinda. Hasta Clorinda llegamos. Ah, bien, bien. Están en todo el territorio, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora también me llamaron del Ministerio de Economía y yo le pasé a Irma, tuvimos una charla con la subsecretaria de Economía Social de la provincia, donde dan los créditos sociales. Y bueno, llegamos a un acuerdo de que las socias que tengan, que sean monotributo social, que tengan monotributo social, podrían, con los tres últimos recibos de pago, podrían acceder a un crédito para emprendedores de 250.000 pesos con seis meses de gracia. Está muy bien, está muy bien. Eso es de gran ayuda. Sí, con una cuota de 9.100 pesos por mes, después de los seis meses, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y bueno, estamos ahí también coordinando los trabajos y la entrega de los créditos para las distintas socias que solicitaron, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, esto es un trabajo cotidiano, o sea, no podemos un día descansar, porque aquí sí o sí tenemos que darle respuesta a la socia y a la comunidad en general, ¿viste? Porque también me vienen y me solicitan personas que no son socias y bueno, y con la condición de que se hagan socios, yo le puedo solucionar ese pequeño problema. Y seguimos con los comedores, con los merenderos y hace cosa de 15 días el gobierno nos dio 15 cunitas. No sé si sabían ustedes las cunitas que habían dado el kirchnerismo en el 2016, 2017. Sí, sí. Y bueno, y vino una cierta cantidad acá para Formosa y eso está manejando el Ministerio de Desarrollo Humano con la dirección de Niñez y Lactancia y que también ellos aportan la leche para los merenderos. Y bueno, nosotros trabajamos de forma coordinada con el gobierno y le damos soluciones a esas mamás que no pueden, ¿no es cierto?, que están embarazadas, ya están en el octavo mes y no pueden acceder a tener todas las cosas necesarias, ¿no es cierto?, para un nacimiento. Sí. Y eso nos vino a solucionar muchas cosas, pero de hace rato que Dios nos viene dando, pero por unidad, ¿viste?, pero ahora nos llamaron y nos dieron 15 cunitas ya para que tengamos nosotros, para tener respuesta, ¿no es cierto?, a esas mamás que necesitan. Sí, porque a veces la necesidad es inmediata y no se puede esperar, digamos. Exactamente, porque una vez me tocó así, una mamá que vino así a una consulta nomás, que era del interior, ¿viste?, vino a una consulta de su embarazo y acá así no trajo nada y vino el momento del parto y no tenía nada y entonces ella desesperada comenzó a pedir por las redes sociales y ahí yo me hice presente con una cunita. Está muy bien. Bueno, ahí siempre la Liga de Maecasa y sobre todo la regional de ustedes, ahí siempre solidaria y acompañando a la comunidad y ayudando. Sí, totalmente, porque también seguimos con el envasado de la yerba artesanal y estamos ahí esperando porque queríamos poner una planta, ¿viste? de sal, pero ahora parece que vamos a poder poner una fraccionadora, ¿no? Ok. ¿Viste? Vamos a fraccionar en bolsones de 25 kilos para comercializar y bueno, y lo de la yerba también hablamos con el Ministerio de Economía y ellos tienen un programa que se llama Soberanía Alimentaria y estamos en conversación para que se venda la yerba ahí porque hacen ellos como feria. Sí, sí, sí. Pero no solamente en capital, sino que recorren todo el interior. Ok, está muy bueno eso. Sí, de gran ayuda. Sí, de gran ayuda porque viste cómo está la yerba, el precio que está. Sí, 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 está complicado. Bueno, en realidad todo. Sí, sería como vender suelto, pero bien presentable, bien presentable. Bueno, pero están en un montón de proyectos entonces, digamos, porque están ya casi involucrados en la producción o en el fraccionamiento de, bueno, de una materia prima que usan tanto los hogares como los comercios. Así que eso está muy bien. Exactamente. Por eso yo quiero organizar bien eso, el packaging de la yerba y todo eso, y después me voy a, cuando me vaya a Buenos Aires, voy a presentar. Bueno, muy bien entonces. Bueno, entonces, digamos, pareciera que ustedes a cada problema que surge le van encontrando una solución, ¿no? Ese es como el espíritu de la regional. Es que sí, Facundo, nosotros tenemos que encontrar una solución a toda esta situación que estamos viviendo para que no tenga un impacto económico en la comunidad, ¿entendés? Nosotros queremos, yo presenté un proyecto al gobierno, por ejemplo, para que se haga soberanía alimentaria, para que el productor pueda vender su producto. Y a medida que recorren, la verdad que nosotros no teníamos los medios para recorrer el interior. Entonces el gobernador armó un trailer muy lindo que dice soberanía alimentaria, y ahí van, recorren localidad por la unidad, y los productores pueden vender su producto. Buenísimo. Y no, y porque ahora por el costo del traslado, ¿viste? El transporte de la... La nafta y el gasoil y demás. Claro, entonces lo que hacemos es le llevamos nuestro producto que hay acá en Capital y ellos sacan su producto y nos venden y nosotros traemos, ¿entendés? Está bien, armamos una cadena ahí de ayuda y de económica al mismo tiempo. Exactamente, exactamente. Así porque muy pocos son ya los productores que pueden mandar su producto al mercado central. Muy pocos son. Bueno, Graciela, la verdad que siempre es un placer hablar con vos porque es una regional como súper activa y está involucrada en un montón de proyectos. Desde acá, de la central, bueno, cuentan con nuestro apoyo para lo que necesiten vehiculizar con el gobierno nacional y demás. Así que no te robo más tiempo porque sos una persona ocupada y te deseo que tengas una linda tarde. Bueno, gracias, gracias por el aporte de ustedes, de que se dé a conocer, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo y que cada tres o cuatro meses ustedes me están llamando para ver qué actividades estamos haciendo y yo le agradezco un montón porque esto tiene un impacto, ¿no es cierto?, social a nivel federal porque realmente tienen que saber ahí ustedes lo que nosotros estamos haciendo para que esta economía no se sienta en el bolsillo de los que menos tienen. Sí, así que bueno, te vuelvo a felicitar y agradecer a vos y a tu equipo por el compromiso. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por este momento de poder expresarme y de poder dar a conocer lo que estamos haciendo. Gracias a ustedes. Que Dios le bendiga en este año que ya termina y que vamos a comenzar un año en victoria porque realmente va a ser victorioso el año que viene. Arriba cabrales, arriba cabrales significa buen café En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Sabelcor es una empresa familiar con más de 35 años en el país. Fabrica tendederos para ropa, tablas de planchar, changuitos para las compras, organizadores y muchos más productos. www.sabelcor.com.ar Ahí se va a encontrar con todo lo que necesita para su hogar. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los... que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve. Porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Bueno, felicitaciones Graciela. Nos queremos mucho, como a todas las representantes, las regionales, porque sé que luchan mucho. En algunos lugares más alejados, solas. Y se ponen la entidad al hombro y venimos luchando. Algunas están muy mayores, como las que les mencioné. Otras tal vez enfermas, otras han fallecido. Pero bueno, acá sigue la entidad en la lucha. Y sigue diciendo presente a todos los argentinos. Nos despedimos el día de hoy. Espero que el día del ama de casa sea un día glorioso. Aunque no estés en la liga, no importa. Si querés acercate, mirá a través de las redes, hoy día, y ves lo que estamos haciendo. No te pedimos nada. O sea, tenemos simplemente un poco de tiempo para colaborar con el otro. Si esto te ayuda, bienvenido sea. Acá siempre te esperamos. Bueno, después que festejaremos un día muy lindo, ya que no podemos hacer la famosa almuerzo que hacíamos, tampoco, dadas las circunstancias económicas que vive el país. Las que están lejos cuestan mucho los pasajes. Y bueno, lo hacemos cada una simbólicamente desde nuestros lugares. Y espero que terminen muy bien el día. Y quiero recordarles que también el día de la ama de casa se conmemora el día de la lucha contra el SIDA. Algo muy, muy importante. Y felicitaciones al Hospital Fernández, que fue, quiero no equivocarme, una de las primeras instituciones públicas que comenzó con esta lucha abiertamente y dándole servicios a los ciudadanos. Y el día tres, al que les pido un gran aplauso desde donde estemos, es el día del médico. Del médico en general. Aquel médico que está en una frontera, aquel médico que está en un rincón del país, como el que está acá en un sanatorio importante. Todos, todos dan su tiempo, dan su amor, y dan su atención. Y también, los que están en el PAMI, yo sé que les cuesta, espero que mejoren sus salarios, y que todos reconozcamos, no protestemos, reconozcamos la labor que es ser médico. Realmente es un verdadero apostolado. Hasta la próxima semana. Y como siempre digo, que el pueblo argentino esté siempre unido. Es la única forma de salir adelante. Con la unión, con el amor y con el trabajo. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!